Pronto, prontito nos volveremos a ver, pronto, prontito nos volveremos a ver, y así podemos compartir nuestra mágica amistad. Una barriga que todos somos, magia, alegría, mucha misión, y ahora termina la función, por ahora nos vamos a saltar. Pronto, prontito nos volveremos a ver, pronto, prontito nos volveremos a ver, y así podemos compartir nuestra mágica amistad. ¡Solvido! ¡Aú, gracias! Pronto, prontito nos volveremos a ver, y así podemos compartir nuestra mágica amistad. Pronto, prontito nos volveremos a ver, pronto, prontito nos volveremos a ver, y así podemos compartir nuestra mágica amistad. ¡Solvido!